Gracias por preferirnos a esta hora y tengo un invitado muy especial, se trata de la figura del Vallenato, Alex Manga, bienvenido. Muy contento de estar compartiendo contigo y agradecido con este público que ha querido nuestras canciones. Así es, la gente lo quiere mucho y yo quiero que hagamos un paso por la historia, cómo ha sido esta transición, ahora eres un artista solista, estuviste en una de las agrupaciones más reconocidas del Vallenato en Colombia, Los Diablitos, y pues, ¿cómo se ha dado este paso y desde cuándo estás en la música? Bueno, estoy desde niño, pienso que tengo gusto de razón, mi padre nos enseñó a tocar un instrumento, mi familia casi todos tocan, y desde muy niño nos radicamos aquí en Bogotá, tenía escasos seis años cuando llegamos a Bogotá, mi carrera como intérprete nace aquí en Bogotá. Bueno, de una otra manera, pues una carrera llena de éxitos, siendo corista de varias agrupaciones, como del maestro Jorge Oñate, Alfredo Gutiérrez, Pablito Atuesta, entre algunos amigos que ya no están en la música, pero que de una otra manera pues hacen parte de mi historia musical. ¿Cuál fue ese legado que le ha dejado para su carrera musical a ser parte de Los Diablitos? Indudablemente nosotros hicimos una carrera muy exitosa, llegamos a muchas partes de Sudamérica y de Europa y América, y eso es lo que nos mantiene vigente en el mercado. Nosotros tenemos canciones muy, muy actuales que se grabaron hace 18, 20 años atrás. Y que la gente se las sigue gozando. Y los niños, los niños, me encuentro con sorpresa que los niños se saben las canciones. Además que Los Diablitos no se acabaron por problemas, se acabó porque Omar le hizo una promesa a Jesucristo que no quería saber más el nombre de Los Diablitos y hoy en día pues se lo hemos venido cumpliendo. Alex, ¿cuál es esa propuesta musical como artista solista que le ofreces a los colombianos? Bueno, tengo un álbum nuevo que se llama Ayer y Hoy, donde vienen 13 canciones en videos de mi álbum, de mi historia musical. Tú vas a volar, no voy a llorar, busco un confidente, en los caminos de la vida, las razones del amor, muchos éxitos. Y una canción nueva que hemos lanzado en Colombia que se llama Será Recordación, que ya tiene un video y que ya puede la gente buscarla en YouTube. Y es que Alex, recordar es vivir y yo quiero pedirle un pequeño popurrí de esas canciones que han marcado su historia musical. Por supuesto, por su paso por Los Diablitos, ¿qué le parece? Canciones como... Y no voy a llorar, cuando te ve a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. O canciones como... No me digan nada, no quiero escucharte, busco un confidente y cuéntale todo. Muy lindo, un aplauso para Alex, me encanta esa música que marcó para muchos la infancia, para otros la adolescencia y por supuesto que nos identificamos en nuestros momentos de desamor, de amor. Letras muy inspiradas. Pero quiero que hablemos ahora de ese más reciente trabajo musical, ese sencillo que se denomina Será Recordación y que ya está ascendiendo en las listas musicales. Sí, indudablemente nosotros hacemos música para el público que nos sigue y para el que le gusta la buena música. Nosotros no hacemos música para competir con absolutamente ningún grupo. Siempre tratamos de llegar y mantener vigente ese público que nos ha seguido por más de 20 años y que de una u otra manera pues crecieron con nuestra música. La canción Será Recordación es la temática de cuando ya hay una pareja y ya nos dejan de querer, pues chao. Hay que dejarla ir, aunque nos duela, pero... Aunque tenga mil motivos para nombrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte y aunque sangre me herida, tengo que borrarte de mis pensamientos, de mi triste vida. Qué bonita canción, Alex. Y es que sus letras han sido poemas para nuestros oídos. Y yo quiero preguntarle, ¿quién compone esa canción? ¿Ya le hizo video? ¿Cómo está? Sí, tiene un video, ya lo pueden buscar en YouTube, se llama Será Recordación, de Alex Manga. La canción es del Curri Carrascal, un compositor que nos ha dado éxito a nosotros como Y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar. Esa canción que fue un éxito también al lado de Los Dialitos y que de una u otra manera pues me gusta seguirle grabando canciones a estos grandes poetas de la música vallenata. Alex, ¿tienes planeado presentarte en escenarios internacionales? Indudablemente, acabo de venir de Estados Unidos, ya siempre, todos los años hacemos giras de Estados Unidos. En el mes de noviembre regresamos de Europa, donde duramos aproximadamente seis semanas haciendo cinco o seis países diferentes. Ecuador, estuvimos en los carnavales de Ecuador, Estados Unidos, Panamá. Vamos a Paraguay, a Argentina nuevamente. Vamos a ir al Perú nuevamente y a Ecuador. Y seguimos haciendo, en el mes de abril vamos a hacer una gira en México que siempre ha estado un poco esquivo en Ciudad de México para conciertos. Hacemos otras zonas como Monterrey, que yo pienso que es en el mundo la que más conoce de vallenato. Y hemos tenido la oportunidad de meter aproximadamente 80 mil, 70 mil personas en un concierto. Para el vallenato eso es grande y eso es lo que queremos seguir dándole a este público. Alex, y es que además de las composiciones, su voz se ha vuelto un sello para la música vallenata. Una persona que escucha alguna de sus canciones lo reconoce inmediatamente por ese color tan auténtico. ¿Tiene usted debajo de usted una escuela? ¿Ha tenido la oportunidad de formar a pequeños pupilos del vallenato? Sí, indudablemente nosotros detrás de nuestra carrera han venido muchos pupilos. El caso de Luis Mateo, que mucha gente lo relacionaba con mi timbre de voz. Mi hermano también hace parte, Alejandro. Tengo un hermano en Estados Unidos también que sigue su carrera como vocalista. Y todo de vallenato. Y todo de vallenato. Y pues pienso que el que marca un estilo lleva la ventaja, que es el que imita. El que imita tiene una desventaja muy grande que el que marca un estilo y la gente lo acepta. Entonces, pienso que es muy difícil que la gente lo olvide. Bueno, yo quiero que por favor comparta con nuestros televidentes sus redes sociales. ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos seguir? ¿Tiene Facebook, Twitter, Instagram? Bueno, el Facebook es la fanpage. ¿El fanpage? Alex Manga. Así es. El Instagram es Alex Manga 1. Igual el Twitter, Alex Manga 1. Y la página oficial es www.alesmanga.com. Bueno, pues ustedes ya lo saben, ahí le pueden escribir, saludarlo, que yo estoy segura que les va a responder con este más reciente trabajo musical muy interesante. Yo los dejo con esta canción, no sin antes agradecerle a toda nuestra audiencia por habernos acompañado aquí después del almuercito, acompañarnos para poderles traer todos los temas de actualidad culturales y estos invitadísimos que tenemos en nuestro set. Alex, lo invito a que comparta con nosotros allí en nuestro escenario este sencillo Serás Recordación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!